El Partido Socialista de Marchena ha continuado en la mañana de este jueves con sus actos de campaña de cara a las elecciones andaluzas, en este caso contando con la visita de Brígida Pachón, candidata número 7 del Parlamento y actual concejala de Osuna. La socialista, acompañada por miembros del PSOE y de Marchena, ha visitado el Mercadillo de Madre de Dios y el Mercado de Abastos, repartiendo propaganda electoral entre los ciudadanos y pidiendo el voto para su partido el próximo 22 de marzo, del que dijo era el que había asentado las bases para el desarrollo y crecimiento de nuestros pueblos. Es el que demuestra esa confianza y esa seguridad tanto en Andalucía como en todos los pueblos de nuestra tierra. Es un partido que ha asentado las bases de nuestro bienestar social, es un partido que ha asentado las bases de nuestra educación pública, de nuestra sanidad pública, de nuestra dependencia y es el partido además que está de la mano de aquellas personas que ahora mismo más lo necesitan. Es el partido que sigue apostando por los planes de empleo y que está ayudando ahora mismo a todas esas familias que tan mal lo están pasando. Así que por todas esas cosas y por muchas más hay que aportar al Partido Socialista porque en todo este recorrido de la España democrática se ha demostrado que es el Partido Socialista el que ha asentado las bases de una España, de una Andalucía y en unos pueblos de crecimiento y de desarrollo y progreso. El próximo sábado miembros del PSOE y de Marchena repartirán propaganda electoral por el centro de la localidad y participarán en dos nuevos mítines que tendrán lugar la semana que viene, el martes y el jueves, en las barriadas de San Miguel Arenal y Madre de Dios respectivamente.